El agente de Tomás Lemar se pronuncia tras los rumores difundidos por el diario Marca y suena Héctor Bellerín. Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, El Chiringuito Audiovisual. Tenemos nuevas informaciones de lo que hablamos el día de ayer. Como he dicho al principio del vídeo, el agente de Tomás Lemar se pronuncia para defender los intereses de su futbolista frente a los rumores que comentaba David Medina a través del diario Marca. Esto ya lo comentamos el día de ayer, a última hora, en el canal secundario, más al detalle, pero sigo pensando lo mismo. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Aquí cada uno defiende sus intereses. David Medina habla por parte del club y el agente de Lemar habla por Tomás Lemar. Repito, cada uno defendiendo sus intereses, cada uno contando su versión. Yo lo único que pido es, por un lado, por parte del club, saber qué es lo que le ha ofrecido a Tomás Lemar y también por parte de Lemar, que es lo que le está exigiendo al Atlético de Madrid para finalmente poder renovar al futbolista. A pesar de su irregularidad en estas últimas temporadas en el Atlético de Madrid, el club rojiblanco y Simeone contaban con el futbolista a largo plazo y por eso querían renovarle. Ahora, sí es cierto que yo puedo pedir que digan públicamente qué han ofrecido uno y qué exige el otro, pero puedo tener una ligera sospecha. Y está claro que el Atlético de Madrid, repito, es sospecha, no es información, pero se nota, se nota. Y es que el Atlético de Madrid seguramente le habrá ofrecido una renovación a la baja e incluso yo a veces llego a interpretar que le ofrecen una renovación tan a la baja que al final le están invitando a salir del club rojiblanco para no quedar como el enemigo de cara al público. Por eso Medina cuenta esa versión de la historia y el agente de Lemar cuenta otra completamente distinta. No sabemos si aquí Lemar está pidiendo más de lo que se merece o es que el Atlético de Madrid le está dando menos de lo que se merece. Por eso digo, aquí cada uno defiende sus intereses y ojo, ninguno miente porque me estaban preguntando oye, ¿crees que Medina está perdiendo credibilidad? Que va, si Medina tiene la mejor fuente, es el periodista más cercano al propio Atlético de Madrid. Ahora, hay que saber leer entre líneas. Medina está hablando a favor de los intereses del Atlético de Madrid y el agente de Lemar a favor de los de Lemar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí cada uno que saque sus propias conclusiones, que saque desde su propio criterio, que saque en qué bando está. Yo, por ejemplo, no estoy en ninguno. Si quieres estar en el lado neutro, pues también adelante. Aquí cada uno puede pensar lo que quiera. Pero, sí es cierto que yo lo que siempre voy a poner como prioridad es brindar por los intereses del Atlético de Madrid, no por los de Tomás Lemar. Y yo creo que es una decisión medianamente decente a día de hoy, viendo cómo está la renovación de Lemar. Creo que es una buena decisión el hecho de vender a Lemar. Ya veremos a qué precio, ya veremos si la Premier no puede ofrecer una oferta jugosa, teniendo en cuenta que hay que darle el 30% al Mónaco. Y aparte, también viendo a ver si, por ejemplo, como comenté ayer, Méndez se mete por medio y el Wolves ofrece una buena cantidad. Y, de paso, le hacemos el favor, porque ya sabéis que si Méndez te da un favor, le debes 5. Pues, nos puede hacer el favor de sacar a Lemar del Atlético de Madrid a un buen precio, dándole el 30% al Mónaco Club, que también administra el propio Jorge Méndez, y luego comprando el activo del Valencia, ¿no? Que es el club que también administra Jorge Méndez, el activo conocido como Carlos Soler. Sería una jugada maestra del propio representante, que no sé por qué todavía no ha puesto en marcha. Sería un win-to-win para los tres clubes, para el Atlético, para los cuatro incluso, porque yo, por ejemplo, meto al Wolves en esa regla, ¿no? En esa regla de tres. Sería un win-to-win para Atlético, Wolves, Mónaco, Valencia. ¿Qué más podemos pedir? Señor Jorge Méndez, tiene que meterse de lleno en esta operación. Al final, yo lo que estoy haciendo es especular, pero no lo veo una mala decisión viendo tal y como está la situación económica de forma oficiosa. A día de hoy, del propio Atlético de Madrid. Por otro lado, también tenemos nuevas informaciones sobre el posible fichaje de Pablo Sarabia. Pero antes, vamos a repasar las encuestas de las que os hablé el día de ayer, las encuestas que os puse por la red social de Instagram, a ver cuánta gente está a favor de este fichaje, que yo no lo veo, no lo veo y menos aún si tiene que salir alguien del Atlético de Madrid. Lo veo mucho menos y menos aún viendo que ya tiene 30 años, ¿no? Por Dios, o sea, Axel Witzel, la excepción entre los futbolistas que busca, ¿no? En cuanto a perfiles, el Atlético de Madrid, ya lo de Sarabia me parece una broma del mal gusto, sinceramente, pero vamos a ver qué opina la audiencia. Bien, veamos. Aquí tenemos dos encuestas. Una sobre Sarabia, Sarabia sí o no, de cara a la próxima temporada, y otra sobre Tomás Lemar, renovación o venta. Doy por hecho que todos entendéis el contexto, ¿no?, de la situación de Sarabia y de la situación de Lemar. Si no, tendría poco sentido votar en esta encuesta. Bien, Sarabia, un 63% ha votado que sí. Me siento muy dolido, me siento muy dolido, pero bueno, es la opinión de la audiencia y sois completamente libres de pensar lo que queráis. Ahora, me siento muy dolido. Un 63% votó que sí a Sarabia. Por otro lado, Tomás Lemar, un 35% ha votado. Renovación, teniendo en cuenta que ya tuvo una oferta en enero y el agente ha dicho, ha mandado, ¿no?, una contraoferta, que no sabemos de qué se trata esa contraoferta, pero la ha mandado y podemos sospechar que Lemar, a lo mejor, está exigiendo más de lo que se merece, teniendo en cuenta ese factor de que podría salir gratis de cara al próximo mes de enero. Pero claro, repito, todo esto es especulación, no podemos saber mucho más. Ahora, sospechoso es cuanto menos. Y un 65% ha votado por Venta. Bueno, ahí lo tenéis. Cualquier cosa, he puesto otra encuesta sobre Bellerín, que podéis ya votar, ya está disponible por la red social de Instagram. Y creo que todavía estáis a tiempo de votar por la de Lemar y Sarabia, aunque vais muy tarde. Cualquier cosa, seguidme por ahí. Luego no me digáis, no, es que avisas muy tarde. Sígueme, amigo, sígueme y podrás verlo. Y ahora sí que sí, vamos con la información de Pablo Sarabia. Informan aquí en la cadena COPE, la cadena Chopet, informa Javi Gómez, que tampoco ha dicho nada nuevo, simplemente ha confirmado la información que soltó el RMC Sports, que el RMC Sports está que se sale, o sea, sacó titulares sobre Jonathan Claus y el Atlético de Madrid, entrevistando al futbolista francés. Y también sacó esta exclusiva de Pablo Sarabia, para que flipéis un poquito lo fuerte que está a día de hoy el RMC Sports. Y luego por aquí tenéis así en resumen las palabras de la gente de Lemar defendiendo sus intereses. Repito, cualquier cosa lo vimos al detalle el día de ayer a última hora por el canal secundario. Pásate y mira el vídeo que está muy interesante. Y también hablamos de unos rumores, como siempre, que colocan a Joao Félix fuera del Atlético de Madrid. Que ya cansa, ¿no? Ya cansa, pero oye, es gracioso comentar ese tipo de rumores. Y ahora vamos con lo nuevo, lo nuevo que es tendencia en clave rojiblanca, que es también, aparte de hablar de una posible salida de Joao Félix, de Carrasco también o de Lodi, el nuevo futbolista que es tendencia para hablar de una posible salida. Rodrigo de Pol. Vi por ahí, por redes sociales, una presunta oferta de 40 millones por parte de la Roma, que ignoré completamente porque no tenía ningún tipo de sentido. Y por aquí veo que el mundo deportivo se hace eco de esa pseudoinformación. Pero es que encima ni siquiera mencionan la fuente. ¿Por qué? Porque a mí me da la impresión de que han dicho, coño, pues esto es salseante, ¿no? En cuanto al titular, en cuanto a conseguir interacciones. Aparte que ningún medio de comunicación serio ha dado veracidad o ha dado difusión a esta información, pues seamos los primeros. Pero es que encima te dicen que desde Italia, desde Italia salen estas informaciones. O sea, no, tío, no, no sale desde Italia. Pero bueno, pues se han intentado aquí hacer eco de la forma menos cantosa posible. ¿Qué es lo que dicen? Repito, que la Roma ha puesto sobre la mesa al Atlético de Madrid una oferta de 40 millones. Y que el Atlético no daría salida a Rodrigo de Pol por menos de 50 millones. No tiene ningún tipo de sentido. Aparte que Rodrigo de Pol, siempre os lo he dicho, solo piensa en el Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada. De hecho, recordemos cuando citó este tuit de Mateo Moreto donde daba a entender eso, que seguiría en el Atlético de Madrid. El Atlético tampoco lo quiere vender. A pesar de su temporada no tan parecida a la que hizo en el Udinese o en la selección argentina, confían en Rodrigo de Pol. Y la Roma, la Roma, lo siento mucho, yo les quiero mucho, quiero mucho también a José Mourinho. No aspira a este tipo de fichajes. ¿Cómo va a ofrecer 40 millones por Rodrigo de Pol? Si están sufriendo para intentar conseguir a Gonzalo Guedes, también quieren a Isco, a Cristiano Ronaldo, a Saúl y no han podido cumplir las exigencias económicas que tienen esos futbolistas. Van a cumplir de repente esta. 40 millones no tiene ningún tipo de sentido. Lo siento. Aparte que el Atlético dice que por menos de 50 no lo deja salir. ¿Qué son 10 millones a día de hoy en el mundo del fútbol? ¿Eh? A día de hoy. Bueno, a día de hoy es que estamos en crisis económica. ¿Vale? Entonces, ¿por qué la Roma ofrece 40 millones por Rodrigo de Pol? No entiendo absolutamente nada. Pero atentos a esto ahora. Nehuen Pérez. Nehuen Pérez que dicen que el Atlético medita repescar al futbolista argentino. A ver, desde aquí lo digo. Ojalá, ojalá el Atlético de Madrid repescase a Nehuen Pérez. Obviamente no hay que ser el más listo ni el mejor analista para saber que este muchacho es mejor que Felipe Monteiro o por lo menos no comete tantos errores como Felipe Monteiro o por lo menos sí está en forma cuando toca. ¿No? Por lo menos. Aparte que es una opción completamente gratis a pesar de que el mundo deportivo aquí te habla de que hay una opción de recompra para nada. Es un jugador cedido en el Udinese. Lo que pasa es que el Atlético tiene hasta el día 30 para efectuar lo que es la revocación de la cesión que a lo mejor habrá que pagarle algún tipo de indigenización al Udinese. Pero no va más allá de seguramente uno o dos millones. No hay mucho más. Pero espérate porque hablamos en clave central. Pero es que el mundo deportivo ha ido más allá y está hablando en clave lateral derecho. Que Nehuen Pérez podría recalar en el Atlético de Madrid para ejercer el rol de lateral derecho. Cero sentido también. Lo siento. Nehuen Pérez. Aquí lo tenéis los datos. Sí es cierto que ha jugado atentos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro más... Bueno, cinco. Uno de interior. Cinco partidos en la banda derecha. Pero no volvió a jugar ahí. Jugó ahí. No sé el contexto. Yo pensé que a lo mejor sería como urgencia. Porque no había recursos en esa posición. Hablé con un amigo que ve mucho la liga italiana y me dijo que en algún partido probó el doble lateral el entrenador. Y por eso puso a Nehuen Pérez. Pero que ni siquiera estuvo pegado a la banda. Sino que era tipo como Reinildo y Lodi. Algo así. Y hacía Nehuen ese... Hacía de apoyo, ¿no? En defensa al lateral. Que ojo. Era Nahuel Molina. Entonces. No le veo el sentido a que me digas que puede ejercer el rol de lateral derecho. Y si viene para eso no me agradaría para nada. La renovación de Felipe es un hecho. No sé por qué no la anuncian. Mi sospecha es que hasta que no... Es que esto es buenísimo, ¿eh? Hasta que no consigan ya confirmar la renovación de Oblak no van a anunciar la de Felipe para anunciarla en conjunto. Ya que el Atlético, pues a la hora de anunciar cosas que sabe que no van a agradar pues no se atreve apenas, ¿no? Es un poquito... Un poquito precavido en ese aspecto. Ahora que no consiguen renovar a Oblak pues seguramente lo acaben anunciando. Pero como todavía queda mucho mercado querrán anunciarlo en conjunto. Pero es un hecho que Felipe que Felipe ha renovado con el Atlético de Madrid. Ya lo han dicho los mejores tanto Mateo como Medina como también Rubén Uriah. El diario As también se ha mojado. Todos dan por hecho que Felipe ha renovado con el Atlético de Madrid. Si hablaba de ofertas de allí de Turquía nada. Absolutamente nada. ¿Por qué tardan? Esa es mi sospecha. Sé que el Sky Sports también habló de la posible vuelta de Nehuen Pérez pero en ese rol no lo veo. Yo sinceramente no lo veo pero bueno es lo que están comentando aquí a día de hoy. Ahora tema Nahuel Molina. Al Udinese le encantaría poder contar con Nehuen Pérez. Entonces yo creo que si quieres llegar a buen puerto en las negociaciones por Nahuel Molina tendrías que ceder y dejar mínimo un año más a Nehuen Pérez allí en el Udinese. Y ya que estás pues lo formas ¿no? Lo formas que coja más experiencia en Primera División allí en Italia. Ahora pues se hablaba ¿no? De que oye no descartaban hacer caja con el futbolista. Lo mismo Manu Sánchez y otros muchos otras muchas perlas que el Atlético las tenía en formación pero necesita hacer 45 millones de caja. Recordemos 45 millones para poder cuadrar las cuentas. Y por último vamos con el rumor del día o el rumor de la semana. Héctor Bellerín informa Manolo Nieto para el Goal.com pero Rubén Uría pues lo ha difundido por su cuenta de Twitter y esto ya a mí me da a entender que es una información bastante veraz aparte que es un compañero suyo del Goal ¿no? Yo creo que es para tenerla en cuenta. El Atlético de Madrid está atento a Bellerín y se convierte en el rival del Betis justo hace dos días os hablaba de la situación económica de hasta 14 clubes de la Liga Santander pero que a diferencia del Atlético de Madrid quien todavía si es cierto y es la realidad que no ha vendido a ningún activo nunca descartan venderlos mientras que el Betis no ha vendido a Guido Rodríguez quiere recuperar a Bellerín el Barça no ha vendido ni a Pedri ni a Ansu ni a Nico no ha vendido ningún activo por eso digo que me recolcome por dentro macho que el Atlético no descarte vender a Carrasco no puedo pero de momento si es cierto que lo real es que no ha vendido ningún activo y esperemos esperemos que así sea según ha podido saber Goal el Atlético de Madrid se ha interesado en la situación del jugador hasta el punto de mantener contactos con su entorno joder cuidado cuidado el Arsenal no cuenta con el futbolista no sé por qué también te digo a mí en el Betis no me parece que haya hecho una mala temporada si es cierto que ha tenido algún que otro episodio que eso pasa con mi equipo y me vuelvo loco sinceramente pero oye es una opción que al parecer pues gusta a la dirección deportiva que gusta a Simeone me extraña pero es lo que están diciendo ¿no? al ser una prioridad el fichar un lateral y descartar a media agenda a Emerson Royale Pablo Mafeo Mukiel Nahuel Molina Jonathan Klaus ahora van a por Héctor Bellerín que sería la séptima octava opción una vez más como siempre la directiva rojiblanca nerfeando al pobre Andrea Berta a ver es que yo Héctor Bellerín sinceramente me cae bien tiene mucha carisma pero ahora a nivel deportivo no me podría mojar o sea no es ni si ni no es si viene bien y si hay otra opción pues mucho mejor ahora es suficiente para poder ya liberar a Marcos Llorente de esa demarcación que tiene a ver tiene más o menos la misma profundidad que Tripier Luis Enrique se lo lleva bueno frecuentemente ¿no? con la selección pues a ver repito yo ni si ni no simplemente me parece una opción neutral ya está no sé qué más decir tampoco le he visto jugar mucho en el Arsenal sé que en su día pues fue un pedazo de futbolista que incluso el Barça casi llegó a pagar hasta casi 100 millones por él bueno es una opción low cost no sé cómo cómo sería ¿no? lo que es este traspaso cesión con opción de compra compra barata pero vamos Pablo Maceo Jonathan Klaus son opciones también muy baratas y a mí me gustan más particularmente que Bellerín ahora si traes a Maceo y a Bellerín no lo vería tampoco con malos ojos a ver por aquí dicen que aunque las conversaciones con los agentes del futbolista del Arsenal han sucedido pues dicen que en los últimos días se ha enfriado la situación o sea me hablan de que ha habido contactos y de que interesa para decirme después que se ha enfriado la situación o sea que una vez suena tenemos que descartarlo también el Arsenal no cuenta con el defensa pero tampoco quiere desprenderse de él a un precio bajo me cago en su madre mía tío es que hasta Bellerín va a ser una opción difícil hombre a ver el Arsenal nos la debe de tener jurada por lo de Thomas Partey os acordáis la que liamos ahí a última hora es el jugador mejor pagado de la plantilla y es el jugador que menos rendimiento te da por último la economía manda y en el Betis saben que se trata de un jugador que está en el mercado los directivos verde y blancos quieren apostar fuerte para repescarlo a ver si es cierto que Bellerín a día de hoy prioriza volver al Betis pero si finalmente no es posible ir al Betis comentan que él prioriza volver a jugar en la liga española y el Atlético de Madrid podría ser una buena opción bueno ya veremos cómo acaba todo esto nada más que decir en el día de hoy ¿qué opináis vosotros? os leo como siempre por la caja de comentarios chicos chicas nos vemos en un próximo vídeo venga hasta luego